...se hizo un lugar a partir de luchar y de crear una sociedad. Y le va a tocar a la Federación de las Mujeres Cubanas agrupar a todas las mujeres desde muy niñas y luchar e ir indicando, ir construyendo un camino siempre de la mano del comandante que entendía que ellas eran la fuerza motriz de ese proceso. Son las mujeres el 59% del capital humano que participa en la campaña de alfabetización en Cuba. Muchachas de 12, 13, 14 años abandonaron sus hogares con el permiso de sus padres, otras incluso que huyeron de la casa para hacerlo y se fueron a las montañas del Escambray, se fueron a las montañas de la Sierra Maestra a enseñar lo poquito que sabían a las personas porque lo primero que tiene que hacer es una revolución, lo primero que tiene que hacer es un proceso equitativo y justo es permitirle a todos entender qué se está haciendo, entender por qué se está transformando y cuáles son sus objetivos. Y que eso haya sido de la mano de esas jóvenes que también aprendieron a valerse por sí mismas, tuvieron que enfrentar la creciente hostilidad en aquel entonces de las bandas contrarrevolucionarias que se estaban fomentando en el Escambray y que violaron maestras y que las retuvieron contra su voluntad junto a campesinas y estar allí y mantenerse allí por la valía de la tarea. Es esa revolución que crea los contingentes Hanna Betancourt para enseñar, darle herramientas, porque eran jóvenes que no tenían ninguna herramienta frente a la sociedad. Piensa que tú estabas destinada desde el pensamiento latinoamericano a estar en la casa, a tener hijos, a tributar, a fregar calderos, a criar animales domésticos, a preparar la comida. O sea, tu rol no es ser profesional. Y luego, cómo se abrieron las puertas de las universidades y de la mano de la federación, se crean los círculos infantiles para no darte el pretexto de que tienes que cuidar al niño y que la institución estatal asume ese cuidado para que las mujeres puedan ir a trabajar a la calle, como se decía en la época, y salgan de la casa. El salir de la casa te da autonomía. El ganarte la plata que pone el plato de comida en la mesa te da autonomía. Pero te da además ideas y te da un pensamiento propio. La oportunidad de responder por ti misma y no responder por otro o esperar a que el marido dé la indicación de qué tienes que responder. Es algo que logramos muy temprano. Y como lo logramos tan temprano, las conquistas fueron otras con el paso del tiempo. En Cuba no tuvimos que luchar por un derecho al aborto porque fue algo que se entendió, porque forma parte de la salud física y psicológica de una mujer decidir cuándo ser madre o no. La oportunidad de que la salud sea de carácter gratuito, del triunfo mismo de la revolución, permite también tomar un grupo de decisiones con tu cuerpo, con tus hijos, con tu familia, el entender por qué la vacunación es importante. O sea, cuando hoy en América Latina, aún cuando habíamos perdido millones de personas por la COVID, había personas que se cuestionaban si había que vacunar a un niño porque qué era lo que te estaban poniendo en Cuba. Eso quedó claro porque teníamos las maneras de acceder a los espacios para esta institucionalización. Cuando se celebra el primer congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, luego de un tiempo de logros, de logros muy rápidos, porque en tiempo histórico, dos años no es tiempo. O sea, la humanidad para avanzar, ahora suceden muchos acontecimientos, pero las transformaciones llevan su tiempo. Y lo más difícil de una sociedad es convertir las mentalidades de las personas que la integran. O sea, usted ha pensado toda la vida de una forma, los abuelos nos han educado de otra. Y usted apropiarse de todas esas libertades y hacerlas un medio y un método de vida es una conquista aún mayor que tener la posibilidad legal de hacer algo. Cuando se llega al primer congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, que las mujeres se reúnen con Fidel, Fidel les empieza a preguntar qué tal ha ido, cuál es el trabajo. La única demanda que le hicieron las mujeres cubanas a Fidel fue, comandante, díganos qué más tenemos que hacer. Porque no eran demandas hacia el proceso, no había cosas que reclamar. Había roles que jugar en la construcción de esa sociedad. Y las mujeres se fueron a la zafra, a una zafra, a su carrera, a cortar caña, algo que nunca habían hecho, porque es un trabajo de hombres, un trabajo rudo, que es al sol, y abandonaron sus casas. Mi suegra siempre dice que ella le regaló un año a la revolución porque se fue a Camagüey, una muchacha del Vedado en La Habana, se fue a Camagüey a cortar caña, y fue de la época que más aprendió en su vida. Porque le enseñó a ver cómo vivían los otros, a hacer otras cosas. Pero te da la medida de cuánto podíamos hacer. Y se fueron a Las Vegas de Tabaco, en Saltar Tabaco, y han estado emprendiendo cada una de las movilizaciones en que hemos tenido la oportunidad de estar por derecho propio. No porque nadie nos haya dicho, vengan, que esta es una presencia femenina para que los cánones sociales estén adecuados a la época. No. Hemos procurado ir creciendo en la medida en que se modernizan los tiempos. Las jóvenes hoy tienen otras aspiraciones. Nosotros no olvidamos, las mujeres cubanas más adultas, no olvidan que cuando iban a empezar los años del periodo especial, Fidel la reunió en un congreso de la Federación de Mujeres Cubanas y les dijo, guarden esos vestidos. Están todas muy lindas, se había dado un lote de ropa bonita para el congreso y todas estaban muy bonitas. Y Fidel le dijo, guarden esos vestiditos, porque no sabemos cuándo los vamos a volver a tener, por lo que se avecinaba macroeconómicamente para el país. Y fueron esas mujeres las que asumieron el periodo especial. Y la inventiva, la capacidad, la resiliencia de esas mujeres permitió, bueno, yo tengo, yo estoy un poquito fuerte, gracias a mi mamá, a mi abuela, que encontraron todas las alternativas. Yo soy una niña que creció en el periodo especial. Yo nací en el año 86, por lo tanto tenía, la edad de crecimiento fue la edad más dura del periodo especial y fueron las mujeres cubanas quienes lograron, haciéndolo indecible, poner un plato de comida en la mesa. Pero eran las mismas que se iban a un centro de trabajo a hacer producir las fábricas en horarios alternos. Llegamos a unos años 90 que fueron muy, muy difíciles, tan difíciles como lo son hoy en otros contextos. Y sobre los hombros, sobre, como decimos en Cuba, el lomo de las mujeres, versó todo, pero de la mano de la sociedad, de la mano del gobierno revolucionario. Pensando siempre en ellas, Fidel creo que inventó o promovió los planes incluso más arriesgados en los años 2000, cuando Cuba se propuso hacer una revolución energética, las primeras personas que pensó Fidel fueron las mujeres. Y le dijo, la mujer cubana que trabaja, que tiene que irse por la mañana, llega por la tarde, tiene que recoger a los niños. Y la prensa enemiga lo convirtió en un acto de repudio y atacó mucho al comandante que empezó a enseñar cómo él mismo había aprendido a usar una olla que en Cuba llamamos reina, que es un multipropósito, una olla rosera, porque Fidel primero pensó en darle calidad de vida a esas mujeres. Para que las mujeres se pudieran desprender de la tarea doméstica, tuvieran agilidad para que se concentraran en la participación popular. Y llegamos, y después hablaremos de una transformación que hoy estamos viviendo desde el punto de vista institucional, donde hemos dado un salto enorme a la altura de cualquier país del primer mundo, con un primer observatorio de la mujer en Cuba, del Estado, donde se visibiliza todo tipo de agresión, se monitorea, se toma acción y se le da asistencia a las mujeres cubanas. y como hoy una de las matrices más importantes de descrédito a la revolución está siendo los feminicidios, porque cualquier hecho de violencia que se genera en Cuba se le toma con una lupa y se extrapola, se amplifica, a veces cuando no son casos de este tipo, porque lo que sí estamos seguras es que todas las mujeres tenemos los recursos legales, a veces que no hemos sido capaces de utilizarlo y es una deficiencia nuestra, no el sistema, el sistema los tiene creados para emplearnos y protegernos, pero nosotros afortunadamente no tenemos socialmente un proceso de discriminación por considerarnos mujeres, yo creo que la delegación cubana es un ejemplo, Noemí es una mujer empoderadísima que dirige una de las instituciones más importantes de nuestro país, es mujer, es madre y tiene que hacer lo mismo que hacemos todas, le pasa a Ivi, le pasa a Marlene, le pasa a la compañera, le pasa a Indira, o sea, nosotras somos por derecho propio, por derechos adquiridos, por haber nacido después de 1959 en Cuba, merecedoras de todo eso, pero por mérito propio, y tenemos una primera ministra mujer, una primera, viceprimer ministra mujer, de las cuales sentirnos orgullosas, que es mujer y negra, pero que no es viceprimera ministra, porque es mujer y negra, sino porque es una mujer que ha demostrado tener todas las herramientas adquiridas por la revolución cubana, gracias a su instrucción, para conducir los destinos de nuestro país, porque es una mujer, el otro día la veíamos orgullosamente del Consejo Económico de los 21, dirigiéndose a las principales potencias económicas del mundo de igual a igual, y eso es un logro de la revolución, a partir de crearnos todas las oportunidades y nosotros saberlas tomar y aprovechar. a partir de la adopción de la adopción de una nueva constitución y con ella un código de las familias, que lleva precisamente ese nombre, código de las familias, porque recoge todos los prototipos de familia que existen en la sociedad cubana del siglo XXI, se han tomado también otras decisiones de gobierno para acompañar ese proceso de transformación, de llevar al lenguaje del cubano términos que hasta ahora no habían formado parte de nuestra vida, aunque no existían por estos motivos de discriminación, pero sí pasan a formar parte del lenguaje cotidiano de las legislaciones y del tratamiento en las escuelas, en las instituciones públicas, y el reconocimiento de todos los derechos a las personas sin importar la identidad sexual que esta persona tenga. Para ello, desde el punto de vista del Estado, si bien la Federación de Mujeres Cubanas había asumido el rol histórico de conducir las transformaciones, de acompañar a la familia cubana, en cada una de estas medidas, el gobierno creó el programa de adelanto para la mujer. Es un programa que va de la mano con la Federación, no está divorciada de ella, trabajan de conjunto, pero le da las garantías a la dirección de la revolución de poder acompañar desde el punto de vista del aseguramiento material esta transformación. Y en ellos se han insertado programas como ayudar a las madres que tienen tres o más hijos que vivan en condiciones de vulnerabilidad sin que se considere la maternidad una vulnerabilidad que también hay que tenerlo en cuenta, o sea, que usted tenga un número de hijos no quiere decir que usted sea vulnerable. Hay madres que son capaces y familias que son capaces de sostenerse sin importar el número de hijos, pero sí es cierto que en algunas regiones, sobre todo las regiones más intrincadas del país, barrios que todavía tenemos que trabajar más, hay que acompañarlas y ayudarlas, sobre todo en el aseguramiento material, en darle la posibilidad a esa mujer de no depender de nadie y poder mantener a esos hijos y para eso incluso hay un programa nacional de vivienda que las prioriza, aún no es suficiente, pero existe y es de las cosas que más hemos sufrido en este arreciamiento del bloqueo económico de los Estados Unidos. Y desde este programa de gobierno se instrumentan todas las políticas que luego desde la base la federación va elevando. es un programa que se reúne mensualmente con la dirección del país, o sea, religiosamente el presidente se reúne para escuchar los avances y atender las preocupaciones. De este programa nace el Observatorio de la Mujer que nos permite monitorear en tiempo real si entran en internet o van a ver el Observatorio de la Mujer en Cuba, todos los casos que se van dando, las causas, cuáles son las condenas, cómo se juegan en el caso de feminicidio o cuando existiese por algún motivo algún tipo de discriminación laboral que es muy difícil en Cuba porque como te comentaba no hay ese problema para el acceso a determinados puestos de trabajo pero como se han ido introduciendo en nuestra economía nuevas formas de gestión económica es responsabilidad del Estado asegurar que eso no suceda porque el Estado responde por todo su conjunto de instituciones pero tiene que asegurar que las políticas públicas aprobadas para Cuba como la maternidad que ahora acaba de ser extendida a año y medio en el caso que la mujer no tenga quien le cuide el niño subsidiada por el Estado o sea la posibilidad de que nosotros podamos estar 15 meses en la casa cuidando a nuestros hijos y el Estado nos pague un por ciento del salario que hemos acumulado que eso se cumpla para las otras formas de gestión que hay en nuestra economía y que las mujeres tengan donde reclamar o lo que posibilita el código de la familia que es que otras personas de la familia asuman el cuidado de los hijos y que se les pueda remunerar en la misma condición de la licencia de maternidad o los programas de las personas que tienen a su cargo personas con algún tipo de discapacidad que le impide vincularse a trabajo son personas dependientes y que el Estado pueda correr con el aseguramiento de las necesidades más elementales de estas personas de eso se ocupa esta institución que es uno de los saltos que hemos dado con respecto a esa organización fundacional gremial de la cual todas formamos parte pero que a veces se quedaba más en la voluntad política que en la ejecución de elementos determinados y permite ir de la mano con la dirección del país en aquellos elementos que son prioridades Cuba aún no incluye totalmente en su sistema de medios públicos el lenguaje inclusivo pero es algo que se ha explicado es algo con lo cual hemos empezado a convivir incluso desde nuestros dirigentes en irlo incorporando para que sea natural si algo hemos aprendido que todo lo forzado todo lo que no se comprende en una sociedad con el nivel de instrucción de la nuestra trae rechazo por lo tanto es preferible que entre fluidamente y que sea asimilado por la misma globalización de los medios de comunicación que hoy te lleva a escucharlo y que te sea cotidiano y no imponerlo pero si hay a partir del conocimiento de nuestro país que hoy reconoce el matrimonio igualitario desde el punto de vista legal y le da todos los derechos que reconoce la gestación solidaria en Cuba está prohibido por ley la renta de los vientres una familia tiene que demostrar que tiene la imposibilidad biológica de tener hijos luego suscribe un documento jurídico ético donde no se beneficia económicamente nadie de esa maternidad pero le da posibilidad a muchísimas mujeres que antes tenían que irse a hacer tratamientos de fertilidad que son muy complejos y que muchas veces son infructuosos y van en detrimento de la salud de la mujer por las cargas enormes de hormonas a las que se someten de poder tener un hijo cuando una hermana un familiar muy allegado le está dando esa posibilidad o sea hemos avanzado como nuestra sociedad nos ha permitido avanzar y todos han sido logros a partir del convencimiento del entendimiento de la mayoría incluso de los sectores quizás más tradicionales más patriarcal todavía las zonas rurales donde la información llega más lenta pero que ha sido capaz de ser asimilada por todos y permitió el exitoso resultado del voto popular cubano para aprobar un código a la familia que nos hace más libre que nos hace más atemperado a estos tiempos toda la sociedad ninguna sociedad es perfecta y la nuestra también las tiene tiene todas sus imperfecciones dadas porque son sociedades en constante desarrollo pero por ejemplo en Cuba las mujeres se promueven muy firmemente por el Ministerio de Salud Pública y yo soy un ejemplo fehaciente de eso nosotros proponemos la lactancia materna exclusiva por ejemplo y eso crea un vínculo con los niños que tratamos de no cortar o sea yo mamanté a mi bebé hasta los 6 meses sin darle ni agua porque no porque es más sano y son niños fuertes son niños sanos y después mi hija no tomó leche de ningún otro tipo hasta que no cumplió un año y medio y el varón hasta un año y 15 semanas porque fue la opción pude tener la opción de hacerlo estamos ante también las mujeres somos muy sobreprotectoras en nuestra sociedad por carácter propio las compañeras se reirán porque saben que yo estoy monitoreando la situación del cuidado mi esposo está cuidando a mis dos hijos para que yo pueda estar aquí haciéndole la comida yo estoy monitoreando cómo se está comportando porque yo creo que no lo va a hacer lo suficientemente bien por eso hacía énfasis en lo que pasa por aquí que no es él él tiene la voluntad él está ahí está afajado pero yo creo que no lo va a hacer como lo voy a hacer yo entonces ahí nosotras también tenemos un rol que que tenemos que ser capaces de desprendernos sin dejar sin que eso nos lleve a pensar o que somos malas madres porque la sociedad lo ha entendido así que si deja a tus hijos eres una mala madre o que él no tenga las capacidades para hacerlo porque en definitiva yo me voy a las 8 de la mañana y regreso a mi casa a las 8 de la noche trabajando y él asume un grupo de responsabilidades con ese tema estamos ante muchas complejidades que pasan por encima de todas las cosas y al menos en el caso cubano que es el del cual conozco un poquito más en la mente de la gente y muchas veces en la mente de las mujeres no ni siquiera del resto de la sociedad de los propios hombres sino en la mente de nosotras mismas que no hemos sido capaces a veces de hacer valer la autonomía conquistada por el desarrollo social que tenemos nosotros no no guardamos esperanza en quien va a ser el gobernante de los Estados Unidos nosotros tenemos que salir adelante nosotros el bloqueo existe desde 1962 que Kennedy lo impuso y con bloqueo desde 1962 nosotros desarrollamos el país hicimos dos reformas agrarias industrializamos la economía hicimos la mayor zafra azucarera que se podía haber hecho en Cuba desarrollamos el turismo o sea nosotros hemos tenido momentos de progreso económico el problema es que cualquier opción hoy es mejor que Donald Trump el paquete de medidas de Donald Trump que mantuvo Biden y ella fue la vicepresidenta de Biden es la responsabilidad de todas estas series y Ramón mañana lo va a explicar muy bien cada peso que va y viene de Cuba tiene como una lucecita y el sistema financiero internacional lo está monitoreando y hace que cualquier transacción económica sea perseguida ningún país puede financiarse desarrollarse sin créditos internacionales y nosotros no podemos acceder a ningún esquema hoy de créditos internacionales a eso se debe la principal causa de asfixia que vive Cuba hoy entonces nosotros no podemos apostar a que mañana el día 5 de noviembre y después el 20 de enero una persona llegue y levante el paquete nosotros tenemos que encontrar mecanismos propios que nos permitan como nación ser no solo soberanas independientes desde el punto de vista económico político sino serlos desde el punto de vista económico si encontramos una mejor coyuntura desde la política norteamericana perfecto pero ojo en las mejores condiciones políticas de relaciones con los Estados Unidos que permitieron que Ramón esté aquí hoy ninguno de ellos va a hacer algo para mantener con bien al pueblo cubano o sea si implementan un nuevo paquete y redireccionan la política el único objetivo es destruir la revolución cubana lo es desde el primero de enero de 1959 aplausos